Ezequiel Torres, luto de zamba y pañuelos Nadie puede entender cómo, ni por qué las arpas llegaron entonando la danza trágica que Ezequiel jamás ensayó. En el corazón de cuanto amigo inauguró, perdura su recuerdo, tal vez sombra nunca ausente, quizás alma resistente al olvido, o pájaro de guitarras forjadoras de esperanza, un rezo persignado en el camarín antes que suba al telón. Hugo Alvarado apenas y pronuncia su nombre hoy, es muy pequeña su garganta para sacar tremendo recuerdo, tremendo amigo y más que eso. Un mate amargo bajo el olivo trae en su espuma el espejo donde nosotros también podemos verlo, sentir que anda en el patio de la casa doña Paula por paredes pintadas de injusticia, doliendo carne adentro. Sus padres, el ojo bendito de luchas, andan llevándolo entero, terrenal, con peregrinos incansables buscando justicia, un trozo de tranquilidad ante lo irreparable. Ellos van tomados de la mano, nunca resignados a la dios. A Ezequiel le dispararon sin aviso. Lo mataron por ninguna razón o por un impulso confuso según el juez. La justicia ciega bien estudiada, los argumentos defensores del gatillo fácil, y estrategias procesales que seguramente pasarán a ser jurisprudencia en casos donde un inocente sea asesinado. Para los encargados de impartir justicia, según el dictamen elaborado desde sus lógicas razones fundadas en la doctrina penal, la vida de Ezequiel valió menos que la bala mortal disparada por un arma reglamentaria. La justicia ciega bien estudiada, los argumentos defensores del gatillo, el vino cae en boca gris de recuerdo hoy nos falta un amigo en la mesa la verdad va perdida en su misterio anda penando la flor del canto envuelto en tristeza quedó tu pueblo y estarás presente siempre cuando bailando la memoria pronuncia tu nombre entero estarás vigente cuando el último adentro grite en la tierra y se oirá en el cielo un mural encendido es tu rostro un pedido sin olvido hoy adentro llevo un malambo va aturdiendo tablados la danza duele hoy aquí en mi pecho sobrarán palabras para nombrarte ese que bailarín de eterno vuelo la luna dolida sobre los escenarios injusticias llora gritándole al viento anda penando la flor del canto envuelto en tristeza quedó tu pueblo y estarás presente siempre cuando bailando la memoria pronuncia tu nombre entero la estarás vigente cuando el último adentro grite en la tierra y se oiga en el cielo un mural encendido es tu rostro un pedido sin olvido hoy adentro llevo un malambo todo va aturdiendo tablados la danza duele hoy aquí en mi pecho sobrarán palabras para nombrarte ese que bailarín de eterno vuelo la luna dolida sobre los escenarios injusticias llora gritándole al viento no 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 Gracias por ver el video